Nos trasladamos al Consejo Nacional Electoral donde se genera información de último momento. Maceberg, Patricia Bolívar nos tiene los detalles. Adelante, buenas tardes. Así es, a esta hora establecemos el contacto informativo desde la sede del Consejo Nacional Electoral donde se produce importante información. De inmediato vamos a escuchar las declaraciones del presidente del CNE, Elvis Amoros. Buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela, desde aquí, desde la sede del Consejo Nacional Electoral, del Poder Electoral. Uno de los cinco poderes que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Para nosotros es un verdadero honor, las rectoras, los rectores del Consejo Nacional Electoral, de todos sus directores, el tren directivo, están presentes hoy aquí en esta jornada del día sábado 2 de diciembre, rumbo al día de mañana, el día histórico para nosotros los venezolanos, como es el referendo sobre el esequivo. Queremos decirle que esta jornada se ha hecho en 45 días, 44 días tenemos en el día de hoy. Y se ha cumplido todo lo que establece el cronograma electoral que se le ha presentado a ustedes, venezolanas, venezolanos, y que nos han acompañado en distintas facetas de esta jornada. Aquí mismo llegaron todos los sectores, todas las organizaciones del país, haciendo presencia y su adhesión al Consejo Nacional Electoral y a este proceso del día de mañana. De todos los sectores, todos los partidos políticos, absolutamente todos, pasaron por aquí haciendo su adhesión a esta jornada que convocó el Consejo Nacional Electoral, producto de la solicitud que hizo la Asamblea Nacional, como establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Aquí vinieron todos los diputados, todas las diputadas, por unanimidad, encabezado, por supuesto, por el doctor Jorge Rodríguez, el diputado Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, su junta directiva y todos, absolutamente todos los diputados y diputadas. De ahí, bueno, trajeron la solicitud, esta junta directiva del Consejo Nacional Electoral, elaboró cinco preguntas y cumpliendo lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y nosotros, como respetuosos del hilo constitucional, acudimos al Tribunal Supremo de Justicia, especialmente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, como máximo último intérprete de la Constitución, para solicitarle su opinión sobre la constitucionalidad de las cinco preguntas. respondió el Tribunal Supremo de Justicia, diciendo que era perfecto y que estaban vestidos de inco, de constitucionalidad, estas preguntas que se les envió a ellos y que ellos remitieron, para nuevamente para acá, para presentárselas al pueblo de Venezuela. Así hizo los rectores, o así hicimos los rectores y rectoras, se le presenta al pueblo y arrancó esa campaña del cronograma electoral que trajo aquí desde jinetes, partidos políticos, empresarios, comerciantes, religiosos, consejos comunales, juntas comunales, directivos de club, como club Ítalo, infinidades, pues toda Venezuela participó en esta jornada. Más de 800 mil organizaciones. Por ejemplo, los consejos comunales se presentaron 32.500 consejos comunales como organización, pero cada consejo comunal tiene un integrante que somos nosotros. Entonces, imagínense si multiplicáramos eso, cada una de esas, de las empresas, Decidor, que vinieron para acá, la empresa petrolera, cuántos trabajadores no tienen esas empresas, y todos, absolutamente todos por unanimidad han dicho que participan, que van a participar en el día de mañana. Así el Consejo Nacional Electoral hizo el despliegue necesario con el Plan República, de aquí le mandamos un saludo afectuoso a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a los cuerpos de seguridad. Hay muchos videos por ahí, cómo se trasladaron las máquinas electorales a sitios de montaña, como los Andes, como el Estado Bolívar, el Estado Apur, el Estado Portugués, a Mérida, en Burro, llevando las máquinas electorales con el personal del Consejo Nacional Electoral, al cual le mando nuestra gratificación en nombre de los rectores y rectoras del Consejo Nacional Electoral. Los funcionarios del Consejo Nacional Electoral han estado presentes en cada una de estas jornadas, como en Chalana, en llegar allá al último punto de Venezuela, por el lado de la Amazona, después de mandar las máquinas, los cotillones electorales por vía aérea, se llega después a la Chalana, y esa Chalana transportaron nuestros equipos hasta el final, pues, de lo que es Venezuela, donde todavía tenemos o hay comunidades indígenas que se van a expresar también en el día de mañana, gracias, por supuesto, a este gran operativo conjunto, donde han participado también los cinco poderes del Estado. El Poder Ejecutivo ha hecho lo propio, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Poder Ciudadano y el Poder, por supuesto, Electoral, pero lo más importante han sido ustedes, pueblo de Venezuela, que ha venido siguiendo esta gran jornada, donde participaron en ese gran simulacro, cívicamente, hasta altas horas de la noche. Y bueno, ya tenemos previsto, eso era un simulacro, hoy tenemos previsto cuántas máquinas tenemos, cuántos centros electorales, se lo vamos a decir en este momento, y bueno, seguirá funcionando ese proceso de mañana, hasta que el último venezolano que tenga deseo de votar por nuestra querida patria, lo pueda hacer libremente en el día de mañana. Ya mañana, en la mañana, eso de las ocho de la mañana, estaremos dando una información nuevamente al país, para decirle cuántas mesas ya están activas, cuántos funcionarios, cuáles son las que tienen la apertura el 100%, y en el transcurso de la mañana daremos otra información, saldremos a votar, por supuesto, y al regreso daremos otra información, para que todo el pueblo de Venezuela, hombres y mujeres, y niños, y muchachos, y escolares, todos los venezolanos, estén informados de esa gran jornada, que estamos seguros que haremos historia en nuestra querida patria de Venezuela, y daremos un ejemplo al mundo de que Venezuela se respeta, y que Venezuela es ejemplo de profundización de la democracia. Más cuando tenemos el mejor sistema electoral del mundo. Aquí sí hay un sistema electoral. Esto sí es un proceso electoral. El domingo pasado, en el simulacro, se dio cómo funciona un verdadero proceso electoral, legal, tecnológico, y que ofrece las garantías que aspiramos todos los venezolanos. Quiero decir algunas cosas ahí, que antes de darle la palabra al rector vicepresidente, que se ha encargado de la parte técnica y tecnológica, de todo este proceso, el rector Quintero. Quería decirle que todo venezolano y venezolana, con la cédula de identidad vencida, puede ejercer su voto en el referéndum consultivo. Todo venezolano y venezolana, con la cédula vencida, puede votar en el día de mañana. No tiene por qué tener una cédula actualizada, puede estar vencida, laminada, acuda a votar. Acuda a votar porque es totalmente válido su voto y su participación. Eso es importante, que los medios de comunicación nos ayuden a transmitir esta información, para que los medios de comunicación nos ayuden a transmitir esta información, porque hay gente que todavía tiene angustia, se le perdió la cédula, o no la consigue, algo así, o tiene su cédula vencida y cree que no va a poder votar. El que tenga la cédula vencida puede mañana votar. Otra información puede votar con cualquier franela que o gorra alusiva al referéndum consultivo. ¿Ok? No es que lo van a parar, esto no es una contienda electoral. No es una contienda electoral, donde hay partidos políticos, que uno va con una franela de un partido u otro partido. Aquí lo único que se ha visto es el mapa de Venezuela como debe ser, sin las rayitas esas que estábamos acostumbrados del exequivo. Entonces, ya los cuerpos de seguridad, los funcionarios del Consejo Nacional Electoral, están conscientes de que todo venezolano, con un atuendo relacionado a la defensa del exequivo, puede participar tranquilamente, porque esto no es contienda electoral, no es que es un partido, es otro, es Venezuela totalmente unida participando en este proceso del día de mañana. Como aquí tenemos la información para que sea transmitida, lo ayuden a ustedes también, y si hay alguna situación que sé que no va a ocurrir, bueno, ya ustedes saben que el Consejo Nacional Electoral ha autorizado todo esa, una franela, un chaleco, una chaqueta, una gorra que sea alusiva a esta participación y a este bello referendo que vamos a tener en el día de mañana. Igualmente, damos nuevamente los números, si alguno tiene dudas dónde va a votar, tenemos los números para que esta noche, mañana, o antes de salir a votar, pueda meter, es algo muy fácil, marcan el 2637, como si fuese un número telefónico, y luego ahí le va a aparecer, mete la cédula de identidad, y en menos de dos segundos, ya le aparece el lugar donde va a votar, si tiene algún tipo de duda. Tenemos dos teléfonos, el 2406 y el 2637, para que ustedes puedan ubicarse o saber dónde va a votar, si tiene algún tipo de duda, o si se hicieron el cambio a tiempo, lo pueden verificar ahí. Bueno, tenemos 24 entidades federales, 335 municipios, 1.141 parroquias, para 15.857 centros de votación, y 28.027 mesas electorales, esperando, por supuesto, la participación de ustedes. Esto está totalmente instalado para este momento. Algunos detallitos, que se lo haremos saber en el día de mañana, siempre en positivo. Tenemos también, bueno, la lista de cómo van, cómo está la infraestructura por Estado, los centros electorales por Estado, las mesas electorales por Estado, para que ustedes, los medios de comunicación, la copien, la tengan ahí, y en esta jornada, donde está presente, en esta jornada, donde está presente, todos los funcionarios, del Consejo Nacional Electoral, y de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y de nuestros cuerpos de seguridad, desde bomberos, hasta los militares, están presentes, en cada uno de estos centros electorales. Tenemos un despliegue, de un radio de máquinas, del 100% culminado. Un despliegue radial, del material electoral, 100% culminado. Una recepción de material y equipos electorales, 100% culminado. Tenemos una instalación de mesas electorales, 100% culminado. Tenemos la recepción de material de equipos electorales, y centros de votación, 100% culminado. Las auditorías puestas, de los centros nacionales, de totalización, 100% culminado. Y las auditorías, de telecomunicaciones, Fase 1, 100% culminada. También tenemos, todos los partidos políticos, y organizaciones, todos los partidos políticos, y organizaciones políticas. Son, se presentaron, 61 partidos políticos, y organizaciones políticas. Aquí está la lista, de absolutamente todo. No quedó, ni uno por fuera. Todos vinieron a presentar su adhesión, ante el Consejo Nacional Electoral, y yo diría más, que el Consejo Nacional Electoral, ante el pueblo, de Venezuela, que esperaba pues, esta unión, sin importarle, color político, sin importarle región, religión, sin importarle, ideología, sin importarle, estatus social. todos, 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 los venezolanos, estamos, contentos, alegres, con este inicio, y por supuesto, lo más importante, que la constitución establece, a través del artículo 71, y del artículo 5, de la constitución, de la República Bolivariana, Venezuela, y sus artículos, de, fundamentales, que son los primeros, de la constitución, haciendo uso, de, lo que establece, el artículo 5, que dice, que la soberanía, reside en el pueblo, intransferiblemente, y la ejercerá, a través, de, el voto, y de los procesos, electorales, entonces, vamos pues, contentos, mañana, vamos a escuchar, la explicación, del vicepresidente, que ha dirigido, esta parte, tecnológica, y, y de, distribución, de todo, de todo lo que es, el proceso electoral, conjunto, con cada uno, de los rectores, que se han, desplegado, por toda Venezuela, la rectora, al médico, al cual le agradezco, profundamente, la doctora, Gil, le agradezco, profundamente, al doctor, eh, rector, del Pino, por supuesto, que le agradezco, profundamente, a cada uno, de los rectores, rectoras, que nos acompañan aquí, se desplegaron, por toda Venezuela, desde el Delta Macuro, hasta, el Estado Bolívar, desde, el Amazonas, hasta la Guaira, hasta los Roques, a toda Venezuela, fue, estuvo, viendo, la presencia, de, los rectores, y rectoras, del Consejo Nacional Electoral, acompañado, de los directores, directoras, y de cada uno, de los, representantes, y directores, de las regiones, a nivel, nacional, nos sentimos, muy contentos, a finalizar, esta, jornada, este día, sábado, por, el apoyo, el apoyo, de, los ciudadanos, y ciudadanas, venezolanas, donde ha llegado, cada rector, se ha encontrado, a un venezolano, a una venezolana, a un muchacho, también, joven, ahí, estudiante, apoyando, y diciendo, bueno, yo participo, yo ayudo, en que lo puedo ayudar, nos sentimos, profundamente, orgullosos, de ustedes, venezolanos, y venezolanas, este, que han hecho posible, que hoy, el día sábado, tengamos el éxito, y la instalación, de, todo esto, que hemos dicho, al 100%, tiene la palabra, el, rector, vicepresidente, Quintero. Gracias, presidente. Bueno, buenas noches, al pueblo, de Venezuela, en este momento, crucial, de la historia, de nuestro país, nos complace, compartir con ustedes, datos importantes, que reflejan, la capacidad, y dedicación, de nuestro organismo, en la, preparación, del referendo consultivo, que se llevará a cabo, el día de mañana, 3 de diciembre. En primer lugar, queremos resaltar, que hemos alcanzado, el 91%, del cumplimiento, del programa electoral, establecido. Esto, demuestra, la capacidad, del CNE, para planificar, y ejecutar, con eficiencia, cada fase, del proceso electoral, garantizando, que todos los procesos, técnicos, operativos, logísticos, y administrativos, se hayan cumplido, tal cual, de acuerdo, a la planificación, para la jornada electoral. Además, también, le informamos, que hemos instalado, el 100%, de las mesas electorales, previstas. Esto significa, que en cada rincón, del país, estará debidamente, equipado, y preparado, para recibir, a las electoras, y electores, y facilitar, el ejercicio democrático, fluido, y transparente. Es importante señalar, que para el referendo consultivo, hemos ampliado, la capacidad, de nuestra infraestructura, de centros de votación, en un 11%. Es decir, tendremos 15,857, centros de votación, y 28,027, mesas electorales, desplegadas, en todo el territorio, nacional. Nuestra responsabilidad, hacia la transparencia, se refleja también, en el hecho, que hemos llevado a cabo, las auditorías, al sistema electoral, con un 78% de ejecución. Estas auditorías, son esenciales, para garantizar, la integridad, seguridad, confiabilidad, y auditabilidad, de todos los procesos, que integran, el sistema electoral. Un componente, fundamental, de nuestro éxito, radica, en la capacitación, de los miembros de mesa, y nos enorgullece, informar, que hemos alcanzado, un histórico, 98,72%, de este aspecto, Cada miembro de mesa, ha sido capacitado, para, desempeñar, un papel, fundamental, de eficiencia, y transparencia, el día del proceso electoral. Es importante señalar, que hasta la medianoche, todavía, los miembros de mesa, pueden capacitarse, en nuestra página web, y acreditarse. Asimismo, hemos gestionado, el proceso de sección, para 4,693 miembros, seleccionados, para cumplir, el servicio electoral. Esta medida, garantiza, que incluso, en situaciones, excepcionales, todas tengan, la oportunidad, de participar, en el ejercicio, democrático. Adicionalmente, hemos acreditado, a 131,338, testigos de mesa, quienes, jugarán, un papel, vital, en garantizar, la transparencia, y la intimidad, del proceso electoral. Su, presencia, fortalece, la confianza, de nuestro sistema, electoral. Nuestra capacidad, operativa, se ve reforzada, por 600, operadores, distribuidos, en los centros, nacionales, de soporte, y los centros, de atención rápida. Quienes estarán, gestionando, todas las incidencias, que puedan ocurrir, el día de mañana, durante el proceso electoral, de alguna falla, de máquina, alguno de los componentes, para gestionar, en tiempo, récord, el incidente, y así, garantizar, que toda nuestra plataforma, funcione, de manera, correcta. Tendremos, en campo, 55 mil, operadores, de máquinas, de votación, técnicos, de soporte, y coordinadores, del centro, de votación, capacitados, y cada quien, claro, con él, la ejecución, de los protocolos, que debe, desempeñar, desde las 5 de la mañana, hasta el cierre, y la transmisión, de resultados. Hemos ampliado, la capacidad, de nuestra, infraestructura, de telecomunicaciones, desplegando, fijos, móviles, y satelital. Asimismo, hemos reforzado, la capacidad, de centros, de transmisión, de contingencia, para mil, veintiún, centros, de transmisión, de contingencia, para garantizar, de esta manera, los resultados, en el menor tiempo posible. Se desplegó, la operación, república, como lo decía, el presidente, en todo, el territorio nacional, para resguardar, el material electoral, y la seguridad, de todos los centros, de votación, con un despliegue, de, trescientos cincuenta y seis mil, quinientos, tres efectivos militares. Igualmente, los entes, los entes, de cooperación, del comité logístico nacional, Cantebé, Movilet, Corpolet, desplegarán, doce mil, seiscientos veinticuatro técnicos, para dar, soporte, a las incidencias, que puedan, suceder, el día de mañana, incluso, el día de hoy, hasta, el día lunes. Eventualidades, en el sistema eléctrico, o en el sistema de telecomunicaciones. Tenemos todo, un protocolo de escalamiento, para, solventar, cualquier contingencia. Finalmente, quiero informarles, que mañana domingo, iniciaremos el proceso, de constitución de las mesas, a las cinco am, y la apertura, se llevará a cabo, a las seis am, extendiéndose, hasta las seis pm, siempre y cuando, no hayan electores, en cola. Este horario, está diseñado, para ofrecer, a todos los votantes, la oportunidad, de participar, de manera, eficiente, y segura. En conclusión, con estos datos, reafirmamos, nuestro compromiso, con la democracia, y la realización, de elecciones, transparentes, y confiables. En este contexto, donde cada detalle, cuenta, queremos finalizar, instándolos, a participar, activamente, en el referendo, consultivo, sobre un tema, trascendental, como es la disputa, de la Guayana, Esequiba. El voto, de cada venezolano, será la expresión, viva, de nuestra unidad, y soberanía. Este referendo, no es sólo, una oportunidad, para expresar, nuestras opiniones, sobre el tema crucial, sino también, para fortalecer, los cimientos, de nuestra democracia. Cada voto, cuenta, y su participación, es fundamental, para dar, forma, y destino, a nuestra nación. Que la participación, de cada uno, de ustedes, sea un testimonio, a nuestro compromiso, con la libertad, la justicia, y la autodeterminación. Hagamos que nuestra voz, colectiva, resuene, en cada comprobante, de voto. Reafirmemos, o reafirmando, de esta manera, la identidad, y consolidando, la senda, hacia un futuro, promisorio, para todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, vicepresidente. Este, eh, es importante, señalar, que el cronograma, electoral, culmina, el próximo, 14, de diciembre. Ya el cronograma, como tal, eh, daremos mañana, la respuesta, que tiene que ver, con, lo del día, de mañana, pero, el cronograma, que le presentamos, a ustedes, culmina, el 14, porque, vienen, incluso, lo mismo, ese mismo, eh, esos mismos equipos, que se trasladaron, a la Amazonas, tenemos que, regresar, todo eso para acá, lo que están en las montañas, lo que están, en todas partes, de Venezuela, entonces, todo eso, más o menos, se calcula, que, para la próxima semana, estaremos, haciendo lo propio, para, regresar, nuestro, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que se ha desplegado, por toda Venezuela, el Plan República, los funcionarios, funcionarias, del Consejo Nacional Electoral, que están por allá, en el Amazonas, en el Delta, en las zonas indígenas, bueno, regresan, pues, para acá, con su familia, igualmente, todo lo que tiene que ver, con, la adecuación, de cada uno, de los datos, que va a arrojar, el referendo, del día, de mañana, habrá que hacerlo, desde el punto de vista, también, científico, y bueno, eso lleva, este cronograma, electoral, que, culmina, por supuesto, el 14 de, de diciembre, queremos hacer un llamado, también, a todos, los alcaldes, los gobernadores, los ministros, los presidentes, de institutos, autónomos, de bueno, a desplegar, pues, toda esa infraestructura, de autobuses, de, este, de vehículos, para acompañar al pueblo, para hacer rutas, eh, eh, electoral, del día de mañana, hasta la noche, ¿eh? Que sepa, pues, la persona, el venezolano, así como está, como el metro, mañana es libre, bueno, nosotros también, ministros, ministras, presidentes, presidentas, institutos autónomos, alcaldes, alcaldesas, gobernadores, gobernadoras, pongan al servicio, del pueblo, de Venezuela, no solamente, el poder, electoral, ¿no? Vamos todos, a participar, especialmente, en eso, que tiene que, que ver, con el transporte, el transporte, que va a ser, necesario, estamos totalmente seguros, por la afluencia, que vamos a tener, en el día, de mañana, yo sé que, siempre, se ha trabajado, unido, en esta materia, y bueno, esperamos, pues, todo el apoyo, de cada uno de ustedes, y por supuesto, lo más importante, la participación, del pueblo venezolano, mañana, todos, absolutamente, todos, como un solo hombre, como una sola mujer, a salir, a votar, y a defender, nuestra querida, patria, Venezuela, Venezuela, solamente, en un país, como el venezolano, desde los tiempos, de nuestra independencia, se convoca, siempre, al pueblo, para que exprese, su voluntad, absoluta, usted, es el dueño, de la casa, usted, es el verdadero, protagonista, los esperamos, mañana, bendiciones, para todos, y, nos estamos viendo, a primera hora, de la mañana, para darle, la primera información, de cómo está, el funcionamiento, en cada uno, de los centros, electorales, bendiciones, y muchas gracias, bien, acabamos de escuchar, las declaraciones, del presidente, del consejo nacional electoral, Elvis Amoroso, ha dicho, el 91% del cronograma electoral, se ha realizado, de manera satisfactoria, además, ha dicho, que ya las máquinas, y los equipos, han llegado, y se han instalado, a cada una de las mesas, al 100%, ha invitado, a la población venezolana, a participar, de manera activa, el día de mañana, en este referéndum, consultivo, por la defensa, del territorio, ese equipo, con esta información, nosotros vamos a despedir, el contacto.